Dejemos las velas encendidas, los celulares encendidos. En nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras papas. Por habernos encontrado, con tu amor, mirar el cielo. Es algo más, sentir tu cuerpo, sí, tu amor. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. En nuestro amor. Ojo de hoy, se luz de noche, se luz de día, en el mundo por un segundo. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Y las caricias serán la brisa. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Y las caricias serán la brisa, que viva el fuego de nuestro amor. Si un luz de la noche, si un luz de la noche Ven a ver el mundo por un segundo Y que me digas cuánto me digas Que esto va a pasar una vez más Yo voy a ver Que esto va a pasar una vez más No sé que sin tu amor yo me voy a morir de verdad. Gracias por ver el video.